Que más Youtube, soy Shanto y estamos en un nuevo video El día de hoy les traigo una baraja Para subir a Arena 9 o Arena 10 Ya he pedido un suscriptor, les traigo La baraja con la pandilla de duendes, me ha estado funcionando Bastante bien y como ven en el anterior video Que les traje para subir a Arena 10 Les traje el mazo que están viendo aquí Y con esta que ven aquí me ayudó a subir Como ven aquí están las copas, el máximo Que he llegado, el máximo de trofeos que he logrado Es 3046 trofeos, y ahora les traigo Este mazo de aquí, vamos a probar este mazo Para que vean que si funciona, este mazo consta de una bruja Nivel 5, unas flechitas, un zap La pandilla de duendes, unas arqueras, el bobli El montapuercos y el mago de hielo Vamos a abrir este cofre gratis Que tenemos aquí Oh, dos gemas, vale Chosa de duendes, nada mal Y un gigante, tengo 1300 gigantes que casi no lo uso Bueno, vamos a buscar una partida Y a ver contra quien nos toca Vamos, carga el elixir, nos toca contra un nivel 9 No digamos nada porque hay unos que son Nivel 8 pero tienen unas cartas, a ver Saltamos del mago, aquí Tiene bueno, tiene mago eléctrico No hay problema Unas arqueritas para que acompañen al mago A ver si podemos Derivo, no, ya no pudimos No pudimos, no pudimos Bobli, te necesitamos Bobli Vamos Bobli Bobli, esa es Vamos Bobli Detenga ese mago eléctrico No sé si se acuerdan, antes había el bug de que no podía Cada vez que le daba una descarga no podía botar la bola Pero ahora creo que ya la han quitado porque en sí ya no la he visto Vamos Descarga, descarga Bien Llegamos, 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 llegamos Bien, llegamos, llegamos Vamos ahí Mago eléctrico, mago eléctrico Quítate Mago eléctrico Lo matamos, lo matamos, lo matamos Estamos haciendo daño mientras estamos matando al mago eléctrico Bien ese Bobli Hace bastante daño, 200 de daño con cada piedra que lanza Vamos bien, vamos a darte un like Ahora botamos de nuevo el mago Mago de hielo Y vamos a hacer lo mismo de nuevo Podemos contra él, podemos contra él Vamos, mago llega Rompe esa torre, creo que el mago si bota esa torre, si bota esa torre, si bota esa torre Bueno, por ahora vamos a seguir por acá Tenemos toda la pandilla de duendes de aquí Vamos pandilla de duendes, no me vayas, no Fucking tronco Oh damn Esto se va a descontrolar Bueno, tenemos nuestros Nuestros Zap aquí El Zap nos salva de todo Vamos, 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 vamos Nos ha hecho bastante daño Bueno, ahora vamos con el montapuercos de nuevo Vamos ahí montapuercos No, no tenemos Zap Da un golpe montapuercos Eso es Vamos a defender aquí Vamos a defender No, vamos a defender, vamos a defender Bauli, te necesito aquí Bauli Vamos Bauli Vamos Bauli Limpia todo eso Bauli, gracias Gracias por botar tu tronco Tenemos, tenemos las dos torres todavía bastante Con bastante vida Pero tenemos que defender Mientras tanto seguimos atacando Para que él gaste su elixir Y A ver Zap, 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 zap Vamos, vamos, vamos Bien La otra Bien Necesitamos Bauli Bueno, no, todavía no 10, 9, 8, 7 Creo que sí ganamos Creo que sí ganamos Creo que sí ganamos Bien, bien, ganamos Como ven la baraja vale 3.5 de elixir Y es bastante rápida para ciclar al montapuercos Ahora vamos a jugar una partida más con este mismo mazo Vamos, vamos Dejamos que cargue un poquito el elixir Y nos toca contra Killers D, 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 D Vamos los daimontapuercos Tenemos el zap preparado para lo que sea Esa es Fuera Tenemos que mejorar el zap todavía un poquito más Para que podamos Vamos Bauli Haz lo tuyo Bauli Bauli Esa es Bauli Parece mago de hielo Mago de hielo Ángelalo Esa es Bauli, ayúdale Ayúdale Bauli No, el tronco Gracias Podemos botar ahora la pandilla de hielo Cuando vean que ya gasten el zap o el tronco Ahí sí ya pueden usar tranquilamente la pandilla de hielo Bauli, vamos Bauli Bauli Esta es Bauli Otra vez Bauli Bauli Vamos Bauli Una más Bauli Ah, ya no lo logro Matemos a ese mago Esa es Arqueritas Y ahora vamos con montapuercos Montapuercos por adelante Y Arqueritas Y Bruja por atrás Vamos, vamos, vamos Que esa torre ya cayó Esa torre ya cayó Ya, bien Bien, vamos bien, vamos bien Botamos un mago de hielo por aquí para ver Creo que se desconectó, no sé Creo que se desconectó Sí, se desconectó Se desconectó Se desconectó Aprovechemos, aprovechemos Aprovechemos Aprovechemos, aprovechemos Bien Hemos ganado Bueno, gracias Te agradezco Bueno ¿Dónde está? Buena partida Y gracias Gracias Vamos a ver si nuestro mazo funciona En la batalla de clanes También Vamos, damos En nuestros like Toca contra Lord Lord X-Men Y Adrián ¿Estás listo? Pandilla de duendes Vamos allá Vamos allá Esa es No Bowly Haz tu trabajo Bowly Esa es Bowly Haz tu trabajo Bowly Unas flechitas por aquí Para limpiar todo esto Vamos allá Vamos a la torre Montapuercos Tienes que llegar No Esa es Gratzi 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 Una pandilla de duendes Por aquí Y unas arqueritas Por aquí atrás Vamos 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 Bowly Bowly Ah no 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 Eso Tampoco se hace Bowly Se acaba con todo Aquí Bowly Esa es Bowly Vamos Montapuercos Yo Aquí lo Reseteamos Lo Reseteamos Tenemos Tenemos Perdón 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 Para esto Para esto Se va a descontrolar Se va a descontrolar Bro Se va a descontrolar No Acaba Bien 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 Vamos 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 Esa es Esa es Tenemos que ganar Tenemos que ganar Tenemos que ganar Herman ahora no Herman Herman no Vamos Bowly Bowly te necesito Bowly Vamos Mientras tanto Seguimos atacando por acá Con todo tengo aquí La La descarga Descarga Ah Bueno Casi 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 Vamos No No importa Bien jugado Bien jugado Te me haces tu like Osea Eso no se hace Bowly Los acaba con todos Sabes Quieres ver mi pandilla de duendes aquí Pandilla de duendes Acaben con ellos Acaben con ellos Matan a la Matan al peca Pero no matan a la pandilla de duendes Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Limpia todo eso Limpia todo eso Vamos limpia todo eso Ganamos Que ganamos Que ganamos Que ganamos Que ganamos No no Doble Doble Bien Buena partida Buena partida Como ven El mazo está bastante bueno Pero eso sí Tienen que subirle de nivel a las cartas Espero que les haya gustado este video Y que les funcionen estas barajas mazos Como les guste decirles Dale like si te gustó Suscríbete para más videos Y nos vemos en el próximo video Chao